No maestra, quiero cantar esto otra vez 1996 en Derinielal, tú vuelves Check it up now, check it, check it up now Check it up now, check it, check it up now Check it, check it up, come check it Check it, check it up baby, come, come, come Con el estilo de familia, que es un puerto rico Que este vuelo solo me vuelve, que mueve, que mueve, que tiene el vagabundo Chantayora, que se pasa, we got a come Chantayora, 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 Chantayora Y pagamos el sale, agarrando el machozón y explotó Me pico la bomba del calabado, derribando la barrera, quedándome con el sol Como haciendo envidiosos que quieran pararlo Si te sientes poderosa, saca tu material, demuestra que lo sabes genial Si te sientes poderosa, saca tu material, chica no te temores más Si te sientes poderosa, saca tu material, demuestra que lo sabes genial Si te sientes poderosa, saca tu material, chica no te temores más La que no mueva, te digo la que no mueva Te digo la que no mueva, la que no mueva La que no mueva, la que no mueva Te digo la que no mueva, te digo la que no mueva So, me quedaste con la gana Dígame, 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 dígame si estás listos Quiero comenzar para animar todos los corillos Y digo así Pranky, 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 hoy va a comenzar Eso diema, eso diema, el que le canta de corazón A tu su mano anima te sorprende Yo, 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 dice que ahora es que comienza La competencia no se brinda, se esconde La competencia no se brinda, se esconde Dígame, 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 dígame Pro continuar 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 corío, animar, animar corío Continuar, proseguir Brillasor, profitability, no co id libero Pamina, ramina, oyiro Graúl, pros Eigんで, han Te unур Por atrás Digo mueve para el frente Que un bobo volao me quiso imitar Que un bobo volao se que deja se plantao Que un bobo volao me quiso imitar Mueve pa tras sigo mueve pa el frente Mueve pa tras sigo mueve pa el frente Mucho bobo volao que vola y viene al frente Mucho me dao que vola y viene al frente Mueve pa tras sigo mueve pa el frente Gracias. Gracias. Gracias.